Rey Flores Esco Tú sabes Con sentimientos No sé por qué, pero me estoy enamorando Es muy extraño, no lo pude evitar En cambio tú, conmigo estás jugando No te aproveches de mi pobre corazón Si no me quieres, ven dímelo a los ojos Sé que también te gusta que te digan la verdad Y es una pena que yo te quiera tanto Tú a mí no me mereces algún día entenderás Solamente tú Estás en mi mente Cada día presente No me hagas llorar Porque eres tan fría Me vas a extrañar Ay, ay, ay Con los sentimientos ajenos no se juega, bebé Aprende a darle valor Tú sabes Sé que has sufrido Que yo te quiera tanto Que yo te quiera tanto Tú a mí no me mereces Tal vez algún día entenderás Solamente tú Tú Estás en mi mente Cada día presente No me hagas llorar Porque eres tan fría Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque eres tan fría Porque eres tan fría Porque eres tan fría Me vas a extrañar No me hagas llorar No me hagas llorar No me hagas llorar Porque eres tan fría Me vas a extrañar Solamente tú Estás en mi mente Cada día presente No me hagas llorar Porque eres tan fría Me vas a extrañar Me vas a escribir 딱 Que yo te quiera tanto Lobo Estás mínimo Et qué Lobo No me hagas llorar Pues Depoda Lobo Lobo Not ек L io end L PJ Lobo Gracias.